Sobre ellas, y va a haber demandas hasta de conductores. ¡Ándale! ¡Hijo de su! Yo sé que no quieres mencionar nombres ni nada, pero me llegó el rumor de que entre estas personas que también van a tener que hablar con las autoridades, hay conductores de televisión y programas de televisión. Así es, Niel. Todo aquel que haya mencionado niños, todo aquel, porque nos explicó precisamente las personas que están ahí encargadas de los derechos de los niños y derechos humanos, pudimos hasta esta comisión. Todo aquel que haya mencionado niños tendrá que comparecer, porque los niños no tienen nada que ver en este tema. Recientemente apareció un hombre, que yo también ya sé quién es, no quiero decir el nombre porque lo que él quiere es fama, pero este hombre, hasta donde tengo entendido, no es ni de Monterrey, fue contratado por alguien, me comentaron algunas personas que lo conocen, trabajaba en una tienda de conveniencia y dijo que era hijo de la gata y salió haciendo acusaciones en redes sociales. Hasta a mí me llegó a amenazar de muerte este hombre. Pues, mira, este hombre, que ahora surgió, como el año pasado surgió, otra justiciera pedorra. Entonces habló con Brisa, que es hija de la gata, y también habló con Pipi, bueno, yo le digo Pipi, a unos hermanos de la gata. Y digo, oye, ¿conoces a esta persona? O sea, digo, porque la verdad, para empezar lo que estaba diciendo, él siempre está acusando o diciendo que tiene muchas pruebas, que porque mi hijo Gabriel es hijo de la gata y que no es hijo de Óscar. Y a mí y a Óscar nos dan muchísima risa estas cosas, porque, o sea, no es algo que yo salí ni a aclarar, porque uno no tenía conocimiento de este tipo, y otra, pues es una estupada. Y me dice, ¿sabes qué, Carla? Yo no conozco a este señor. Me ha estado buscando en mi Facebook y en mi Instagram y me dice que quiere hablar conmigo y la verdad es que mi mamá y yo no queremos saber nada de esto. La verdad es que yo quiero que dejen descansar en mi papá. Erika, embarró más gente, muchísima más gente y dijeron otras tantas cosas tuyas. ¿Qué opinión te merece? Me merece que es una mujer vulgar, es una mujer corriente, es una mujer que no está bien de sus capacidades mentales, y te lo digo porque todo lo que ha estado externando dista mucho de la realidad, pero muchísimo. No tengo palabras para expresarme de ella, porque lo único que te puedo decir es que ella siempre ha querido ser su hermana. Yo creo que la que siempre la envidió fue ella. ¡Ay, Dios, mira! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y obviamente, digo, esta bola de nieve va a seguir creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. Y lamentablemente, pues los que van a seguir afectados son los niños, que entiendo a Carla Panini, entiendo que cada momento es incómodo, que surge una cosa o surge otra cosa, y le estén tirando a ella, y lleven involucrados a los niños, y sinceramente, pues, eso hay que parar ya de una vez por todas. Claro. Fíjense que por primera vez no me están tirando hate en redes sociales por esta entrevista, pero no lo van a hacer, porque yo ya tengo identificados quiénes son, y las autoridades se comunicaron conmigo que sí quería declarar, y les dije que sí. Y voy a dar los números telefónicos. Miguel Rodríguez, digo, Miguel Díaz, Zaragoza, a los grupos de odio que tengo aquí de Miguel Díaz. ¡Ay, Dios! Por favor, ya empiecen a tuitearle a Miguel Díaz. Es una orden, ahora, en tres, dos, uno. Ahora. ¡Córrele! Oigan, no, no se vale. ¿Por qué la gente no quiere? Oigan, no. Sí, Miguel Díaz está en busca de la justicia y de la verdad, porque es un excelente reportero. Periodista, y no es de juego, y no es de juego. Pero tenés igual, no utiliza en las redes sociales para generar odio, para estar atacando a la gente. Si tú tienes algo que decirle a esa persona, mejor hazlo frente a frente, porque en redes sociales, escondido, no vas a lograr nada. Que empiecen a enviarnos cosas, porque todos los días me cae información pidiendo y quejándose de Miguel Díaz por las versiones que se presentan en este programa. Yo no soy su mamá, ni soy su mamá, ni soy su productor. Entonces, ya cállate. ¡No tengas miedo! No tengas miedo. Te digo, las autoridades se comunicaron conmigo que si quiero declarar, y les dije que sí, y voy a dar los números de teléfono, y voy a dar las personas que me han amenazado. A mí sí me da miedo caer en el penal. Imagínate que los reos vean este cuerpo. ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a bañar! ¡Me voy a bañar! ¡Me sopiré su limón, Ángel! ¡Uy, se me cayó el jabón, reos! ¡Agarra el rollo! ¡Me limpio, me limpio, me limpio, me limpio! ¡Y esto fue! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Miguelito! Gracias.